Hola que tal niños y niñas continuamos con este jugando a Rise of Nation versión dorada parte 15 en el capítulo anterior fuimos atacados por la alianza entre hindúes y chinos porque les dominamos el territorio y ahora estamos defendiendo nuestra ciudad recordemos que tenemos dos opciones que es defendernos o capturar la capital de los enemigos en una hora y media entonces vamos a seguir aquí con nuestra partida vamos a crear más edificios militares ah 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 Unas fábricas para los asedios Nos falta más madera Vamos a agarrar el bosque este de aquí, le caben 7 personas ¿Algún otro lugar con bosques que podamos controlar? Ahí está, está bien Vamos a construir otra ciudad de acá Siempre en estos mapas vamos a andar batallando con los bosques Porque está medio desértico Pero vamos a aprovechar lo que nos encontramos A esta ciudad le faltan las mejoras para la producción A esta ciudad le faltan las mejores No, estamos en el límite de población 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 Ya venía el ejército del enemigo Ahí se toparon con mis unidades Vamos a construir un castillo Ahora expanden su territorio No, estamos en el límite de población No, estamos en el límite de población Tenemos 13 recursos en límite de producción También Estamos produciendo de más Entonces vamos a tener que aumentar el comercio Y aprovechar y vamos a aumentar también la población Que ya estamos en el límite Y ustedes Venganse para acá y construyanme una torre de guardia Así A ver si con la mejora de la producción Nos quitamos este límite de producción Nos quitamos este límite para producir más rápido Y nada más Ahora la madera es la que está sobreproducida Pero bueno, ahí está mejor Ahí están las máquinas de asedio Y ya Y vamos a juntar un poco más de ejército Y comenzar el ataque Límite otra vez Vamos a comenzar el ataque con lo que tenemos Como siempre hago los grupos Para manejar más eficientes las unidades Y vamos a explorar aquí A ver que ciudad se encuentra aquí Aquí hay un castillo Vamos a hacer que las unidades de asedio Ataquen al castillo mejor Me gusta como se arma La catapulta Y ahí está Ahorita no van a tardar en responder los enemigos Aquí vienen de hecho Vamos a proteger allá las catapultas Mientras destruyen este castillo Ok Ok Nos falta más riqueza Vamos a tener que construir otra ciudad Vamos a construir aquí Oh, todavía no puedo Ah, faltaba esta Esta mejor Aquí está la capital De lo que son los hindúes Pune No No, 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 no. Si se fijan esta banderita que les aparece en la ciudad es de que están ahí refugiados aquí en la ciudad. Deben ser los aldeanos. Ya casi cae la ciudad de Pune. Vamos bien de tiempo, de hecho te nos falta una hora. Nos desaventajamos mucho. Falta un poco. Vamos, 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 vamos. Listo, cayó la ciudad de Pune. Le sale el marcador de tiempo. Les dan 6 minutos para que recuperen su capital. Vamos a hacer que nuestros catapultos ataquen los edificios militares para que no consigan más soldados. Bueno, como ven ya vamos ahí mejorando, vamos avanzando un poco más rápido. Espero les haya gustado. Gracias por acompañarme. Y nos vemos a la próxima.